La banda marcial de la institución educativa Lucio Pavón Núñez durante muchos años representó una de las mejores de Ocaña. Estudiantes del grado 11 del colegio vienen llevando a cabo la tarea de fortalecer el equipo y mejorar los instrumentos de música. Para esto han realizado varias actividades y piden la ayuda de la comunidad para recoger más recursos. Y una de las actividades que queremos realizar es recoger fondos por medio de donaciones voluntarias de cada persona. Y hemos creado una página de Google para que las personas vayan haciendo su aporte económico y podamos recoger para comprar los instrumentos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace en la página para donar? Pues el proceso sería tener el link, o sea, ingresar a la página y ahí le piden los requisitos, o sea, cuenta bancaria, si la van a hacer por NECI o por PC. Y la plata se consigna en una plataforma y después uno la puede retirar a la cuenta bancaria a la que uno ingresa. Los estudiantes quieren convertir la banda en músico marcial y con la ayuda de todos lo lograrán. Los que no puedan donar por medio de la página web lo pueden hacer con instrumentos o implementos. Los estudiantes quieren convertir la banda en músico marcial y con los requisitos. Gracias.